El catedrático universitario Rubén Moreta calificó de preocupante la elevada tasa de mortalidad del COVID-19 en la provincia de San Juan. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud Pública, la mortalidad por COVID-19 en esta provincia es de 27,2%, la más alta hasta el momento en la República Dominicana. Deplero que los hospitales de la provincia de San Juan no cuenten con infectólogos ni neumólogos para enfrentar la pandemia. En la provincia de San Juan no hay especialistas en infectología y apenas tenemos dos neumólogos para toda la provincia y uno por razones de edad y de situación de salud no puede prestar servicio en el hospital. Aquí tenemos una crisis importante de recursos humanos y yo estoy demandando de las autoridades del Ministerio de Salud Pública venir a comprobar la gravedad de la problemática. De acuerdo con el último boletín de las autoridades sanitarias en San Juan han muerto tres personas de las 12 que han resultado contagiadas con esta enfermedad.